Y que yo creo que al final hay bastante desconocimiento desde fuera de nuestro trabajo de qué es exactamente, de cómo lo hacemos, de qué estrategias se utilizan. Entonces, por dos motivos. Uno, por hacerlo ponerlo en valor, que yo creo que hay mucha gente que todavía no valora el trabajo que hay detrás de un buen texto. Y también para que cualquier persona que piense que esto es como tener unas marionetas que hacemos que la gente haga lo que queramos, pues que también entienda que por lo menos todavía no hemos llegado a ese punto. Ya llegaremos en algún momento, pero que es otra cosa, para que se entienda bien la profesión a la que nos dedicamos. Yo creo que más que el copy sirva para manipular o no, el problema está en que cuando haces una propuesta de venta, sea la que sea, estás diciendo la verdad o estás poniendo unas expectativas que sabes que no vas a cumplir. Porque al final el mayor problema que ha habido, ya no solo con el copy, sino con cualquier persona en general que intente vender en internet, sobre todo, es que ha habido tanta gente a lo largo de los últimos años, sobre todo desde la pandemia, que se ha puesto a hacer promesas que eran evidentemente incumplibles. Y han dejado tanta gente, pues con la decepción, que ahora se mete a todo el mundo mismo, saco. Y al final, como esa promesa de alguna manera se puede decir que es copy y lo hayan hecho de manera voluntaria o simplemente hayan querido hacer una exageración para hacerlo, pues yo creo que es lo que nos va pesando un poco detrás. Ahora, creo que hay dos puntos que hay que tomar aquí. Por un lado, que iremos hablándolos también en otros programas y tal, que es por un lado también la responsabilidad del consumidor a la hora de comprar, la responsabilidad de quien comunique, evidentemente. Y también el hecho de que ahora estamos en un momento donde se ha ido sofisticando el mercado y este tipo de mensajes ya, por lo menos en donde nos movemos nosotros, sobre todo en este mundo en el que estamos, es cada vez más difícil que vaya calando. Siempre quedará algún vestigio de por ahí, pero se está volviendo complicado. Yo creo que no, que el copy no sirve para manipular, que quien, entre comillas, podemos decir que se siente manipulado es porque ha aceptado algún tipo de propuesta que si seguramente se hubiera reflexionado dos veces y se hubiera dado cuenta de que no estaba tan clara las cosas, pero creo que también es responsabilidad de la persona que lanza ese mensaje de ¿estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad? ¿Mi producto, mi servicio puede cumplir las expectativas o no puede cumplirla? Si siempre es un sí, ahí no hay ningún tipo de manipulación, es simplemente decidir aceptar o no aceptar esa propuesta. Yo al hilo de lo que decías, Diego, al final, yo creo que cada persona debería plantearse en realidad cuántas compras se hace de manera racional en el día a día, ¿no? Porque aunque pensemos que todas son así, en realidad prácticamente ninguna, incluso esa misma marca que llevas comprando toda la vida, igual la conexión que te conecta con ella es la emoción de que tu madre, tu abuela la compraba y que lo llevas sintiendo como algo tuyo desde el principio, ¿no? Entonces ahí está la emoción que en realidad nunca compramos o prácticamente nunca, alguna excepción habrá, ¿no? Por la parte lógica. Compramos siempre por una conexión más allá que hay, por eso hay diferentes marcas y hay diferentes alternativas. Entonces yo lo que animo a la gente es hacer esa reflexión. Lo último que me he comprado, ¿por qué he comprado esto? ¿Por qué en otra marca? ¿Por qué tal? ¿Qué me conecta con ello? Y vamos a empezar a detectar un montón de patrones que nos va a hacer decantarnos por un sitio o por otro. Si fuera tan fácil como simplemente hacer una lista de la compra, seguramente no habría tanta competencia, no habría tantas cosas porque en realidad sacando dos ordenadores iguales a un precio diferente debería vender siempre el que fuera más barato, pero todos sabemos que así no es. Que hay uno que a lo mejor hay una marca que tiene un ordenador que es mejor o peor y puede estar vendiendo mucho más que otra por un precio que a lo mejor sea la mitad y ordenador y puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces que cuando compramos, como solemos decir, al final no estamos comprando el producto que hay, estamos comprando algo que viene después. Yo creo que es otro hilo del que hay que intentar asentar a la hora de hacerlo. Tú cuando vas a un gimnasio nunca vas a un gimnasio por el hecho de ir al gimnasio en sí. Hombre, alguno habrá. Pero normalmente vamos para perder peso, para ganar fuerza, para vernos mejor en la playa, para no sé qué. Es la transformación que podemos conseguir. Con eso, con un ordenador pasa lo mismo. Tú puedes comprarte un Mac a lo mejor porque tiene tres herramientas súper potentes. Vale, perfecto. Pero mucha gente se lo va a comprar por el estatus que le da, por lo bien que queda cuando se hace una foto en Instagram. Si es que da igual, al final siempre normalmente hay un detallito más que nos hace ir a un sitio o a otro. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y el copy lo que hace es ayudar a esa persona a ver ese fin que va a conseguir con ese producto o servicio. ¿A dónde más le va a llevar? De hecho, yo creo que Ricardo da un poco en la tecla que al final compramos a las personas con las que nos sentimos a gusto y no compramos a las personas que no. De hecho, uno de los cambios que se está dando ahora mucho en Internet, como decías tú, Diego, es hasta hace un par de años, hasta la pandemia, tú te ponías ahí a vender y le podías vender cualquier cosa a cualquier persona. Porque como no había prácticamente competencia y más durante el 2020 que la gente estaba ahorrida en casa, pues era fácil como rellenar esos huecos. Ahora estamos en un momento donde hay tanta competencia. Está todo tan saturado que incluso llegar a gente que no te conoce es cada vez más complicado para que te compren directamente. Y entra ahí lo que decía Ricardo de, es que al final acabas comprando a quien te cae bien o te cae mal. Por eso se están cambiando tantas estrategias hoy en día. Porque lo que se hacía hace un año ya no funciona. Porque ahora ya, además, ya nos vamos conociendo todos. Conoces a los referentes, conoces a no sé quién, conoces a no sé cuánto. Entonces es mucho más fácil ir generando esa comunidad, ir generando esa gente a la que le caes bien, que te aprecia, que respeta lo que haces, etc. Y después venderle, que a lo mejor ir directamente a un grupo de personas que no te conoce de nada y hacerlo. Entonces estamos siempre generando esos lazos emocionales alrededor de los productos, de nosotros mismos y de las cosas que vendemos. De hecho, una marca que me parece que lo ha hecho muy bien son las típicas marcas chinas que han llegado de teléfonos móviles que hace 10 años no las conocía nadie. Como Xiaomi, ya de pronto, todo el mundo. Huawei también, no sé bien, ¿no? Eso es. Todas estas que llegaron, además, si os fijáis, llegaron todas con precios hiper baratos para penetrar en el mercado. Y ir ganándose poco a poco la confianza con móviles que eran muy baratos pero que iban muy bien. Y ahora han ido subiendo y subiendo los precios hasta estar a la altura de las marcas más grandes. Entonces es cómo ha ido generando esa confianza a lo largo del tiempo. No ha sido de la noche a la mañana. Si hubiera llegado Xiaomi o Huawei o cualquiera a vender un móvil de 1.000 euros el primer día, le hubiéramos dicho, pues ahí te quedas porque no sé quién eres, no confío en ti. Empezaron a penetrar por otro sitio y a partir de ahí empezaron a generar esa confianza. Generaron contenidos en forma de anuncios. Seguro que tienen un montón de más de cosas creadas en redes sociales, etc. Y poco a poco empezaron ahí a posicionarse y luego fulanito se lo recomienda menganito o tal, no sé qué, no sé cuántos. Hasta que ahora son, pues si no son la marca más vendida del mundo, debe ser una de las marcas más vendidas del mundo fácilmente. Creo que el principal problema es cuando la urgencia no es verdad. Que es ahí donde se corta todo, ¿no? Si de verdad hay siete días para comprar y por el motivo que sea, porque a ti te da la gana y dices, oye, es que a partir de mañana ya no quiero más y creo que se han sido estos siete días. Yo lo veo genial. Creo que evidentemente hay gente que a lo mejor se le va la mano mirándote un email cada media hora que igual, para eso ya tengo un reloj, ¿no? Para acordarme de qué hora es. Pero que al final, mientras sea verdad y luego no me vaya a seguir, porque he entrado en Landis donde he visto un contador de 15 minutos y he dicho, es que sé que cuando acabe ese contador aparece otro. No tengo ninguna duda de lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante. Yo, como ejemplo de mala urgencia, siempre, bueno, este sería un poquito más escasez, pero al final vienen a ser primos hermanos. Me acuerdo mucho, mucho, mucho de una movida que hubo hace mucho tiempo, con un concierto de Operación Triunfo de esta nueva generación que hubo, que dijeron, últimas entradas, última actuación de esta gente, no sé qué, no sé cuánto. Y todo esto el mundo se lanzó a comprar, a comprar, a comprar como locos. Claro, era la última que hacían, ya luego se separaban cada uno. Y cuando se agotaron las entradas, el día siguiente dijeron, oye, pues vamos a hacer una doble sesión. El día siguiente, otro. Y se lió un montón, porque evidentemente todo el mundo que había ido corriendo, que se habría a lo mejor comprado incluso entradas más caras o lo que sea. Y dijo, hostia, ¿para qué tanta pisa? ¿Para qué tal? Si luego va a haber otro, ¿no? Como que ahí pierdes además la confianza del cliente y estás engañando a la persona que hay al otro lado, evidentemente. Pero siguiendo real, si le pongo un ejemplo, si tú tienes una formación que empieza el día 7 y vas a empezar a, y puedes vender a lo mejor las entradas hasta el día 5 o las plazas hasta el día 5, porque luego ya quieres organizarte, ¿no? Yo creo que al final la mayor parte de estos dilemas hay. Entiendo que hay mucha gente que está fuera de este mundo y que puede parecerle agresivo, le puede parecer de mal gusto, le puede parecer un montón de cosas. Pero a mí personalmente el límite siempre me ha parecido si es verdad o no. Es decir, si es verdad que hay urgencia, utilízala como quieras y ser más agresivo o menos agresivo. Eso va a depender un poco de tu voz de marca, de cómo quieras posicionarte, etc. Pero mientras estés cumpliendo una serie de que cada cosa que vayas proponiendo sea cierta y no vayas a irte luego por otro sitio, yo no creo que sea problema. Y aún así yo he visto mucha gente que decía, oye, 10 plazas, lo que hacía era 3 grupitos de Zoom de 10 plazas cada uno, por ejemplo, ¿no? No solo 10. Todos hemos visto que aquí hay mucha trampa, que hay mucha gente que es muy lista y todo lo que queramos decir, ¿no? Pero en un mundo ideal debería ser siempre eso, que sea verdad. Yo es que quiero además que en España tenemos como una cultura de todo gratis, si se puede, de ser más listos que nadie, de tal. Que al final eso pues se ve ahí, ¿no? Y también a la hora de vender, que parece que el que te quiere vender ya, si alguien te quiere vender parece que te va a querer engañar automáticamente. O que si a alguien le va bien, es un estafador o un tal. Y vivimos así, pensando así. Eso es que además si te lo pueden sacar gratis, es que te lo van a intentar sacar gratis el comprador. Y yo creo que en este país, bueno, no he visto cifras con otros, pero yo siempre he tenido las esas. Ahora menos porque está todo mucho más accesible y muy fácil. Pero ha habido épocas en este país que yo me acuerdo que si no te descargabas algo, eras el tonto, ¿no? Yo me acuerdo de en mi casa, con mi familia, de me he comprado esta película, me he comprado este tal. Ay, qué tonto, bájatela, ¿no? Siempre había alguien que era de este. Ay, qué tonto, bájatela, ¿no?